El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este lunes una orden ejecutiva para iniciar las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado con Canadá y México, y otra para retirar a Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico que tiene con otros 11 países, al considerar que es un completo desastre para Estados Unidos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó que comenzarán dos días de reuniones con su gabinete, enfocadas principalmente en qué posición tomar frente a la postura del presidente estadounidense Donald Trump, cuya promesa es renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues podría afectar la economía del país. La Guardia Civil de España detuvo este lunes en el pueblo madrileño de Pinto a una mujer de 38 años, originaria de Monterrey, acusada de actividades de autoadoctrinamiento y enaltecimiento terrorista. Tras el análisis de los dispositivos móviles de la fémina, se comprobó su implicación en difusión de ideas jidaístas que incitaban a participar en actividades de terrorismo. Un sistema de tormentas que generó aparentes tornados destrozó casas rodantes y otros edificios en Estados Unidos. Destrucción que cobró al menos 19 vidas en dos días. Al menos 15 muertes se registraron en Georgia, siete de ellas en un estacionamiento para remolques. Cuatro muertes más se registraron el sábado en Mississippi. En Venezuela continúa la crisis alimentaria en este 2017, con nuevos cierres de establecimientos comerciales y anaqueles vacíos. Parte de un persistente panorama de desabastecimiento, dijo la Asociación Venezolana de Comerciantes. En el primer mes del año cerraron sus puertas alrededor de 100 comercios por carecer de productos para la venta.